Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. Señora Presidenta, muchas gracias. Un saludo a todos los miembros de la Comisión y quisiera de una manera muy sumaria, muy resumida, fundamentar, sustentar nuestro proyecto que tiene como nombre Ley que Regula los Deberes de Idoneidad y Garantía de los Derechos Humanos de los Ministros y Ministras de Estado. Lo primero que tengo que decir, señores congresistas, es que este proyecto parte del reconocimiento, como no puede ser de otro modo, de la facultad del Presidente de la República para designar a sus ministros. Esta es una facultad no solamente señalada de una manera expresa en la Constitución, sino que además tiene una amplia discrecionalidad. Sin embargo, también hay que decir que en el sistema constitucional no existen competencias, facultades, poderes irrestrictos. Todas las facultades tienen límites, porque la Constitución, al mismo tiempo que es un estatuto de derechos, de libertades, es también un estatuto de poder. Es decir, sirve para limitar el poder, sirve para controlar el poder. Entonces, partimos de estos dos principios que se complementan. Es decir, el Presidente tiene la facultad de designar a sus ministros, pero también esta facultad no es irrestricta. Luego, quisiera señalar que es fundamental que cuando leemos el artículo que le da la facultad al Presidente de designar ministros, este tiene que leerse de una manera intrasistemática. Es decir, no puede leerse solo el artículo que le da las facultades. Así, por ejemplo, tenemos que leer el artículo 39 y el artículo 44 de la Constitución. El artículo 39 de la Constitución se refiere al principio de la buena administración, de la administración pública. El Tribunal Constitucional, cuando se ha referido a la administración pública, ha señalado que es un valor que tiene que ser protegido. Porque cuando hablamos de la administración pública no estamos hablando de la administración de un club deportivo, no estamos hablando de una empresa privada, no estamos hablando de una ONG. Estamos hablando de la gestión pública, de los recursos públicos, de la cosa pública, que al final del día tienen que ver con servicios públicos y derechos fundamentales. Y esto tiene que ver precisamente con el artículo 44. Nótese que ya estoy refiriéndome no solo al artículo que le da la facultad, sino me estoy refiriendo al artículo 39 y ahora al artículo 44. Y el artículo 44 se refiere a que los funcionarios públicos garantizan precisamente los derechos fundamentales. Entonces, la lectura armónica de estos artículos precisamente nos llevan a fundamentar que es indispensable, que es fundamental, acotar, precisar cuáles son esas facultades o hasta dónde pueden llegar las facultades del presidente para designar ministros. Por estas razones, es que nosotros consideramos que es indispensable que esta facultad tenga límites, tenga estándares. ¿Cuáles son esos límites para designar a ministros de Estado? ¿Cuáles son esos filtros? Nosotros planteamos que esos filtros son filtros de idoneidad y que compaginan la trayectoria profesional y vital de aquel que pretende acceder a la función ministerial con una suerte de sintonía con los derechos fundamentales. El primero de ellos, desde luego, es el artículo número 2 de la Constitución, que es un largo repertorio de derechos fundamentales que el ministro no solo tiene que conocer, sino tiene que practicar. Voy a poner un ejemplo. ¿Puede un ministro no creer en el derecho a la igualdad? ¿Puede un ministro desconocer el derecho a la igualdad? Si esta es una de las columnas vertebrales, o uno de los pilares del sistema constitucional. ¿Cómo podría un ministro liderar una política de igualdad, de derecho a la mujer, o combate contra la violencia hacia la mujer, si no cree en el derecho a la igualdad? Por consiguiente, este es un estándar. Un estándar que tiene que ser cumplido, pero no es el único. No es el único porque, por ejemplo, otro principio que está alojado en la Constitución, aunque no de modo expreso, pero sí reconocido por el Tribunal Constitucional, es el combate contra la corrupción. El Tribunal Constitucional ha dicho, y desde luego la Defensoría también en su hora, en su momento lo ha señalado, que la corrupción no solo afecta los recursos del Estado, el presupuesto de la República, no solo los empequeñece, sino que además debilita la institucionalidad. La Contraloría ha hablado de más de 20 mil millones de soles, y señalando además que es un estimado, porque probablemente sea mucho más. Pero este no es solo un tema económico, es un tema que al final del día afecta a los derechos fundamentales. Entonces, nuevamente, me pregunto, ¿puede un funcionario que ha sido sentenciado o que está siendo procesado por corrupción, puede ser ministro, puede acceder a una función de este nivel dentro de la gestión del Estado? Ahora regresamos con esa respuesta, permítanme continuar. En esa misma línea, uno se pregunta, ¿y el terrorismo? El combate contra el terrorismo también es un estándar. Es un estándar que no ha inventado la Defensoría del Pueblo. El terrorismo no solamente es el peor de los flagelos, porque ha afectado la vida de decenas de miles de peruanos, ha generado sufrimiento a centenares de familias, ha afectado severamente la institucionalidad, es la negación misma del sistema democrático, y entonces uno se pregunta, ¿aquel que es complaciente, aquel que es tolerante, o incluso puede mirar con simpatía el terrorismo, puede ser ministro? Estos son estándares que están recogidos en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y en posiciones de la Defensoría del Pueblo. Entonces, lo que nosotros planteamos son principios, valores, que están en el núcleo mismo del sistema democrático, en el núcleo mismo de nuestra democracia, y que quienes van a conducir la cosa pública no pueden desconocer o renegar de ellos. Y ese filtro, en primera instancia, lo tiene que hacer el presidente de la República. No el Congreso. El presidente de la República es la primera instancia, porque su compromiso, el compromiso del presidente, es respetar la Constitución, que al final del día, es respetar estos valores. Pero alguien se podría preguntar ¿Acaso este proyecto no debiera, en el fondo, ser una reforma de la Constitución? Porque lo que estaría haciendo es modificar el artículo 124, es decir, añadirle otros requisitos a quien pretende postularse como, o a quien va a ser designado como ministro de Estado. Y es que el proyecto no implica una reforma constitucional, porque no hay necesidad de hacer mucho esfuerzo para entender que no es solo ese repertorio de requisitos que están alojados en el artículo 124, aquellos que tienen que cumplirse para ser ministros, sino toda la Constitución. O sea, lo que nosotros estamos planteando ya está en la Constitución. No hay necesidad de una reforma constitucional. Solo hay necesidad de una norma que lo que hace es poner en positivo, o sea, positivizar, estos requisitos, o estos estándares. Y para esto no se necesita una reforma constitucional. Porque, por ejemplo, esto ya se ha hecho. El presidente de la República... Voy a poner un ejemplo, voy a extrapolar conceptos. El presidente de la República tiene la facultad de indultar. Esto está recogido en la Constitución. Y sin embargo, por la ley 26478, norma infraconstitucional, es decir, no es una norma de estatus constitucional, constitucional, se ha limitado esto. Y, por ejemplo, aquel que ha sido sentenciado por el secuestro agravado, no puede ser indultado. ¿En qué parte de la Constitución está eso? No está en la Constitución, eso está en una norma que se compagina con la Constitución, que se concuerda con la Constitución. Entonces, en la misma lógica, se puede limitar las competencias que el presidente tiene para designar ministros. Y con esto, no es que estemos creando, además, un nuevo control. Alguien podría decir, pero esto ya existe porque el Congreso tiene un control político. Y cualquier baremo, cualquier filtro, bueno, se hará, pues, en el Congreso. Bueno, es que el Congreso hace control político. Y este es un control legal. Este es un control jurídico. Un control objetivo. El Congreso es el epicentro de la política. Es donde se hace política. Pero para llegar a esa instancia tiene que cumplirse la ley. Y lo que nuestra norma plantea es que hayan determinados filtros, determinados cumplimientos, determinados estándares que permitan llegar al epicentro político no para generar crisis política, sino más bien para que sea un espacio en el que se materialice el principio de cooperación entre ambos estados, entre ambos poderes. Entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Cuál sería la consecuencia del incumplimiento de esta norma? Bueno, la primera consecuencia es que, si me permiten, yo lo resumiría de esta manera. Nuestro proyecto plantea que no hay un pedido de confianza válido sin un gabinete válidamente constituido. Quisiera subrayar esto. No hay un pedido de confianza válido sin un gabinete válidamente constituido. ¿Y cuándo hay un gabinete válidamente constituido? Cuando cumple los estándares, cuando cumple los requisitos. Porque no es posible que se llegue al Congreso para desafiar la posibilidad de que se utilice una de las posibilidades que tiene el Congreso de negar la confianza. Es decir, haciendo un abuso y designando ministros que claramente no cumplen los estándares. Ni el Ejecutivo puede abusar, ni el Legislativo puede abusar. El Ejecutivo no puede desafiar incumpliendo estos estándares, ni el Legislativo puede buscar la manera de encontrar mecanismos para declarar la vacancia por incapacidad moral. Ambos están más bien mandatados, ambos están más bien obligados a cooperar para que haya una buena gestión pública y para que haya la materialización de los derechos y los servicios públicos. Estoy seguro además que nuestro proyecto que todos ustedes lo tienen debe estar generando otra interrogante que es el de la presunción de inocencia. Como decía hace un momento los derechos no son absolutos, los derechos tienen límites y la presunción de inocencia también tiene límites. si no no existiría la prisión preventiva es verdad y lo he dicho en otras ocasiones que en el Perú se ha hecho abuso de la prisión preventiva y que muchas de los mandatos de prisión preventiva cuando son excesivamente largos constituyen una condena anticipada una sentencia anticipada pero el hecho de que se hayan utilizado de esa manera no quiere decir que esto no sea posible o que sea inconstitucional de hecho ya existen situaciones donde la presunción de inocencia se limita porque aquí lo que estamos hablando no es en el fondo presunción de inocencia sino idoneidad lo que estamos reclamando es la idoneidad de aquellos que van a acceder a instancias tan importantes y de tanta responsabilidad como ser ministro de estado formar parte de un gabinete la presunción de inocencia puede ser recortada de una manera proporcional de una manera razonable que es lo que estamos planteando nosotros y en alguna otra ocasión dije en última instancia no existe derecho fundamental a ser ministro ese derecho fundamental no existe y al atajarse o detenerse la posibilidad de que una persona que está siendo investigada o que ha sido sentenciada en primera instancia no acceda a un ministerio no se está diciendo que sea culpable solo se está protegiendo ese bien que en esta encrucijada es superior que es la administración pública que tiene que ver con el interés general a menudo en el derecho los los derechos colisionan los derechos se confrontan y en esa situación uno tiene que decantar que uno tiene que tomar una decisión y en ese momento debe preferirse el derecho que es más sensible o que en esa circunstancia es repito en esa circunstancia es superior y para nosotros tiene que protegerse la administración pública porque tiene que ver con los derechos fundamentales voy a muy rápidamente si me permite presidenta señalar cuáles son estos estos añadidos que ya digo están en la constitución simplemente los estamos incluyendo en nuestro proyecto en nuestro texto legal a los requisitos que están en el artículo 124 estamos señalando a través de la modificación de la ley orgánica del poder ejecutivo que la lope ser peruano de nacimiento ser ciudadano en ejercicio haber cumplido 25 años de edad y este punto 4 que ya está en la norma que es no contar con sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autor o cómplice por la comisión de delito doloso a eso estamos sumando los siguientes cambios no haber sido indultado amnistiado como consecuencia de una condena por la comisión de un delito doloso de carácter pluriofensivo o que suponga un atentado contra los poderes del estado y el orden constitucional estamos añadiendo además no haber sido indultado por sentencia judicial firme no contar con la acusación fiscal respecto de los delitos pluriofensivos de lesa humanidad que atenten contra la integridad territorial y de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y haber sido condenados por negarse a reconocer hijas hijos ni por omisión de asistencia familiar ocho no haber sido destituido de la administración pública por falta muy grave o por infracción al régimen de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno o por haber contravenido los principios éticos o valores en el ejercicio de una profesión y finalmente no incurrir en ninguna incompatibilidad legal prevista para asumir el cargo en suma señora presidenta señores congresistas lo que busca el proyecto de ley es que se respeten determinados principios que ya están sancionados que ya están convenidos no una sino en reiteradas oportunidades por la defensoría del pueblo por el tribunal constitucional por la corte interamericana de derechos humanos y esta esta norma o este proyecto se complementa de manera yo diría bastante bien ideal con el proyecto que ha presentado la Contraloría General de la República porque nuestro proyecto se refiere a principios mientras que el proyecto de la Contraloría se refiere fundamentalmente a perfiles se refiere a competencias capacidades experiencia y es que para manejar la cosa pública para manejar la administración pública uno requiere conocer los sistemas que sirven para entender cómo se organiza el Estado para entender cuáles son las competencias y la dinámica y cómo interactúan estos sistemas como por ejemplo el sistema de administración el sistema de recursos humanos el sistema de presupuesto cómo estos sistemas interactúan entre entre sí y además conocer las políticas las políticas nacionales las políticas sectoriales o multisectoriales y cómo es que estas políticas están enderezadas o alineadas a alcanzar determinados valores ¿qué valor por ejemplo? el de igualdad usted tiene una política de igualdad una política nacional de igualdad que quiere materializar un valor constitucional ¿cuál es? el de igualdad de los derechos de la mujer y no violencia contra la mujer es decir todo esto que es bastante se ve bastante complejo al final lo que busca lo que pretende es que se materialicen los derechos se materialicen los principios se materialice el servicio público en suma entonces el proyecto de la Defensoría calza bastante bien se compagina bastante bien con el que ha presentado el Contralor General de la República esto es en suma Presidente Presidenta la los fundamentos que sustentan nuestro proyecto si quedo atento a cualquier pregunta que los señores congresistas quisieran hacer muchas gracias señor Huartel Gutiérrez yo quisiera darles el uso de la palabra a los congresistas Sí señor Secretario Técnico Señora Presidenta simplemente para constatar que al pocos segundos de que el señor Defensor inició su exposición tenemos quórum están presentes los congresistas Pariona Herrera Moyano Obando Chacón Doroteo Flores Paredes Fonseca Torres Salinas García Correa Córdoba Lobatón y Medina Minaya estamos en quórum simplemente para dejar constatar Señora Presidenta Buenas tardes Sí Congresista Señora Presidenta Buenas tardes Herrera Congresista Herrera por favor Ahorita tengo una reunión Sí Buenas tardes con todos Tengo una reunión con Ministerio de Transportes Hay una comitiva de mi región y voy a pedir la dispensa del caso señora Presidenta De acuerdo Siga nomás señor Congresista Vamos a darle el uso a la palabra a los Congresistas Presidenta Ya gracias Vamos a darle el uso a los congresistas el uso de la palabra para las preguntas que quieran hacerle al señor Walter Gutiérrez defensor del pueblo vamos a recibir el orden de las preguntas para que después el señor Walter Gutiérrez tenga la amabilidad de responderlas ¿Algún congresista quiere hacer uso de la palabra? Sí Presidenta Congresista Moyano tiene el uso de la palabra Gracias Presidenta Presidenta quiero saludar al defensor del pueblo y a la presentación de su proyecto hemos tenido una presentación que creo también lo hará ahora el Contralor en la Comisión sobre su proyecto sobre la misma materia aún cuando creo que finalmente la Comisión va a tener que acumular los dos proyectos y sacar un solo dictamen cuando ya se haga el debate con la presentación del predictamen que usted presentará efectivamente lo que está planteando el defensor y que creo que todos debemos manejar es que la Constitución se lee como un todo no se lee no se lee en los artículos separados porque hay quienes dicen que estaríamos se estaría con estas propuestas vulnerando la Constitución cuando se habla acerca de que en la Constitución dice que solo se requiere ser perón de nacimiento y tener 25 años ¿no? en todo caso si fuera así no podríamos nosotros si solamente tocáramos por artículos y hagamos caso solo sobre un artículo de la Constitución no podríamos ni siquiera encargarle a la ley algún elemento de desarrollo porque tiene que ver con el todo así se lee la Constitución como un todo hay algunos aspectos que ha presentado obviamente el contralor diferente a lo que presenta el defensor del pueblo pero considero que va por la misma lógica la idoneidad del cargo los requisitos para ser el más alto gerente digamos ¿no? porque había un ejemplo de que eso sería una especie de empresa y que debía tener algunos requisitos importantes yo quisiera no sé para ver si como comentario no más si lo puede comentar el contralor en el artículo 15a el inciso 6 este el contralor propone no haber sido inhabilitado por sentencia judicial firme yo no sé si podríamos incorporar si usted lo incorporaría o no sé por qué no lo no lo coloca la inhabilitación por el Congreso de la República porque hay varios personajes que han sido inhabilitados por el Congreso de la República este de 5 hasta por 10 años y ha habido inhabilitación también no solo por sentencia judicial sino en algunos casos la CNM ha inhabilitado ¿no? a este jueces o a algunas una vez fue inhabilitado el ex jefe de la OMP etcétera que no sé si podría ser incorporado en esta propuesta que plantea el defensor del pueblo en los términos yo sé que hoy día no hay debate simplemente estamos escuchando para hacer algunas precisiones y algunas consultas participaré del debate señora presidenta cuando sea pertinente gracias muchas gracias congresista Moyano tiene el uso en la palabra la congresista Torres no este presidenta mil disculpas es que levanté la mano era para que me consideren por la asistencia que he estado insistiendo gracias congresista algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra no hay no hay este pedidos de uso de la palabra señor defensor del pueblo tiene usted la palabra gracias en relación a la pregunta que nos ha formulado la congresista Moyano quisiera señalar tres temas rápidamente en primer lugar si bien es cierto el proyecto que presenta el contralor se complementa con el proyecto de la defensoría yo no diría que son lo mismo y tendría algunas reservas en que se acumulen porque se tratan de dos cosas distintas por un lado el proyecto del contralor tiene que ver con la parte técnica con la experiencia con las competencias con la formación con los perfiles para decirlo en una frase con perfiles por su lado el proyecto de la defensoría tiene que ver con determinados valores que son que son cosas distintas que se que se advierten en el itinerario profesional en el itinerario vital en las convicciones que tiene una persona yo puedo tener una gran formación puedo tener una gran experiencia puedo tener habilidades técnicas pero no tener convicciones pero no tener valores puedo ser el número uno en un concurso pero no tener esos valores entonces son dos cosas que si bien es cierto se complementan no son lo mismo esto como una primera cuestión que quisiera señalar podrían estar en una misma ley habría que tener una técnica legislativa muy depurada para hacerlo pero si podrían estar en cualquier caso mi recomendación es que pudieran ir por cuerda separada pero se complementan como digo en su aplicación en segundo lugar en relación a la pregunta ya más puntual de la señora congresista Moyano la inhabilitación política es eso es una inhabilitación política y esta es una norma que lo que está tratando de hacer es establecer un marco jurídico un filtro jurídico no político jurídico así por ejemplo si alguien ha sido inhabilitado en una sentencia allí sí en ese caso sí porque las razones y los fundamentos de la inhabilitación como consecuencia de una sentencia son distintas a las razones de una de un juicio político como distintas son las inhabilitaciones de un proceso disciplinario en un proceso administrativo sancionador entonces eso no está en el terreno de la política está en el terreno del derecho y nuestra norma como dije es una norma jurídica que no aspira a introducirse en el ámbito que le es exclusivo al Congreso que es el terreno de la política y por eso también es que consideramos que no es conveniente incluirlo porque además si ya está inhabilitado no es necesario incluirlo si el Congreso inhabilita a un funcionario para que ejerza la función pública por decir por 10 años de estudio no va no va a formar parte de ningún gabinete ni va a poder ejercer cargo público por eso es que esto tiene que ver decía con razones de carácter jurídico entonces en suma señores congresistas señora presidenta yo diría que son normas que se complementan la Contraloría y la Defensoría pero tienen sus diferencias y en el caso de el artículo 15 A6 esta es la razón por la cual tendríamos algunos reparos de incluir la inhabilitación política porque esa inhabilitación política de suyo ya expulsa o proscribe la posibilidad de que ese sancionado pueda formar parte de la administración pública gracias señor Walter Gutiérrez muchísimas gracias por su presentación vamos a tomar en cuenta todo lo que se ha expuesto en esta tarde las opiniones desde ya está invitado sí congresista Moyano solamente para dejarlo a la reflexión nada más presidenta y no entrar al debate cuando un ministro pongo como ejemplo comete un delito en el ejercicio de su función tiene una prerrogativa que es el antejuicio político y entonces se le lleva al parlamento si toma la decisión se le lleva ese antejuicio político y si toma la decisión lo puede inhabilitar hasta por 10 años incluso presentar acusación esa inhabilitación surte un efecto jurídico también entonces por ejemplo no quiero mencionar nombres pero hay una persona que ha candidateado que que al congreso y ha sido inhabilitado no por el congreso de la república si fuera así y no tuviera una inhabilitación judicial podría esta persona ser ministro dentro de la lógica planteada ahora yo creo presidenta que eso si tendríamos que abrir un debate posterior entiendo que debe ser así para analizar qué caso porque el asunto es que porque el congreso inhabilita a alguien porque esta persona tiene un este un derecho de ir de asumir un antejuicio político por el cargo eso es creo que deberíamos entrar más adelante en un debate presidenta sin embargo en el fondo el sentido el espíritu de las dos normas presentadas estamos concordando porque se trata acá de la idoneidad de la persona que asuma un cargo gracias presidente gracias congresista sí ahora no vamos a abrir debate ya tendremos en la presentación del los predicament el tiempo suficiente para debatirlo agradecemos al señor walter gutiérrez defensor del pueblo por esta presentación del proyecto de ley a la comisión de centralización de nombre de todos los congresistas aquí presentes se le autoriza retirarse cuando usted lo crea pertinente muchas gracias gracias presidente